Hola a todos, hoy hablaremos sobre una pregunta que me hace mucha gente y me gustaría responder aquí en el canal para que abarcar un poco más de luz sobre el tema, ya que es un poco complicado. Y es que si deberíais estudiar una universidad, si queréis hacer, por ejemplo, administración o dirección de empresas, o si queréis hacer empresariales o economía o una universidad de este estilo, que es más lo que yo hice, ¿no? Yo hice administración y dirección de empresas, en el link aquí abajo pondré un vídeo en el que criticaba a administración y dirección de empresas. Y bueno, por ciertos motivos, ¿no? Porque creo que al final la carrera, si estáis intentando emprender, no es lo que más os va a servir, porque hay un montón de asignaturas que están de relleno, están para que puedan poner más cosas y no están al día. El marketing, al menos, en mi carrera no estaba bastante al día. Había bastantes cosas que eran, por así decirlo, de la vieja escuela y no era lo que realmente quería aprender en ese momento. Ya os digo que si no tenéis pasión por lo que hacéis, si no tenéis pasión por lo que aprendéis, no vais a aprender. Es así de sencillo. Entonces, ¿cuál es lo que yo recomiendo a la gente que quiera, por ejemplo, emprender? Si queréis trabajar en una consultoría o si queréis trabajar en este tipo de, otro tipo de trabajos, pues no hay ninguna otra más que hablar. Administración y dirección de empresas seguramente es lo que mejor os vaya. Pero estoy hablando de toda esa gente que quiere emprender, ¿no? Para emprender cambia un poco la cosa, ya que no hace falta una titulación, puedes directamente emprender. Pero si no tenéis una pasión extrema por emprender, si no estáis dispuestos a sacrificar horas y horas, ya no solamente emprendiendo, sino estudiando y poniendo todo ese conocimiento en vuestra cabeza para poder realmente triunfar, entonces sí que recomiendo hacer la carrera. Si a mí me hubieran planteado qué significaba realmente emprender a los 18 años, no creo que hubiera estado preparado. La carrera me habituó a coger esos hábitos de estudio, esos sacrificios de estudiar hasta tarde, esa presión de tener que hacer un examen, etcétera. Todos esos hábitos me fueron formando para crear el emprendedor que ahora mismo soy ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Al acabar la carrera, por así decirlo, estáis en cero. O sea, antes de acabar la carrera estáis en menos 6, menos 10, y la carrera os va a dar ciertos hábitos, ciertos conocimientos base. Eso no quiere decir que al acabar la carrera, si queréis ser emprendedores, ya lo tenéis que estudiar. Al revés, ahora es cuando empieza el estudio fuerte. Porque ahora sí que tenéis que centrar en lo que realmente funciona y en los conocimientos que realmente van a funcionar en vuestra empresa. Mirad, yo siempre digo que, bueno, yo siempre digo, es una frase que robaba Mark Cuban, dice que Mark Cuban es un millonario y tiene aparte de, bueno, aparte de tener muchas empresas, parte de Netflix tiene un equipo de baloncesto, y siempre les dice a su equipo, ¿no? Oye, vosotros estáis compitiendo durante 90 minutos o durante 60 minutos, no sé exactamente cuándo es el tiempo, pero yo compito con mi negocio 7 días a la semana, 24 horas al día. Por lo tanto, si vais a emprender es lo que vais a tener que hacer, porque si no hay otro chaval que estará estudiando más que vosotros, hay otro chaval que estará trabajando más que vosotros y si no queréis poner esas horas y si no estáis dispuestos a sacrificaros y encima de todo eso, estar en un constante riesgo porque puede ser que no funcione, no es para vosotros emprender. Entonces cogéis un trabajo, empezáis en una industria, lo que queráis. Mucha gente me dice, no, yo prefiero hacer un trabajo y luego empezar a emprender. Sí, es una buena opción también, pero ojo porque os podéis acostumbrar a ese trabajo, ojo porque el mejor momento para emprender es cuando eres joven porque luego a lo mejor te encuentras una novia, encuentras a alguien con quien quieres pasar el resto de tu vida o empiezas a tener que pagar tu coche, empiezas a tener que pagar tu casa y de repente dejarlo todo para emprender es mucho más arriesgado, es mucho mejor hacerlo cuando no tienes nada que perder. Con esto quiero decir, ¿podéis hacer la carrera? Mira, sí, si no os veis preparados, mira, os voy a poner aquí un ejercicio para ver si estáis preparados o no. Si tenéis menos de 18 años, estáis en el bachillerato y cada día estáis como mínimo leyendo una hora al día y como mínimo estudiando una hora al día por vuestra cuenta, como mínimo, eso tenéis que hacerlo, pero calcularos regularmente, si estáis haciendo esto ya y estáis intentando poner todo tipo de conocimiento ya, la mínima que podéis, estáis leyendo o estudiando o haciendo todo lo posible para leer todos los libros de negocios, viendo vídeos en YouTube, seminarios, conferencias, etc. Si ya estáis haciendo todo esto, quizá no podáis no hacer la carrera, quizá, si os veis preparados. Ahora, eso no quiere decir, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque ya tenéis una mentalidad de hiperformación, que es lo que yo desde este canal siempre estoy diciendo, ¿no? Si no quieres hacer la carrera, tienes que estar hiperformándote tú por tu cuenta. Eso no quiere decir que os vayáis a ahorrar el dinero de la carrera y tal, no. Porque si os estáis hiperformando, significa que os estáis dejando el doble o el triple que cuesta la carrera en libros, en cursos, en formación, en otro lado. Por esto quiero decir, si sois capaces de coger ese dinero, incluso más, y hacer una hiperformación, como yo la llamo, a la carta, para vosotros, pues los cursos que queráis. Este curso me interesa porque tal, esto me interesa para mi negocio, pues tener más conocimiento de marketing, esto me interesa para tal. Si ya estáis haciendo eso, quizás no es para vosotros la carrera. ¿Por qué digo quizás? Porque si encima queréis tener una vida un poco más sana, un poco más social, entonces sí, no dejéis de ir a la carrera, porque aparte de daros unos conocimientos básicos, vais a tener amigos, vais a hacer contactos, y eso es muy importante, si aún no tenéis una idea de negocio. Porque podéis hablar con gente que está pensando como vosotros, podéis hablar con gente que también tiene ideas sobre emprender, etcétera. Entonces sí que os recomiendo que hagáis la carrera. Pero si ya tenéis menos de 18 años, si ya tenéis un negocio, ya estáis empezando a ganar dinero, os estáis hiperformando, y veis que realmente el coste de oportunidad de ir a la carrera, y ese tiempo de estudiar ahí, lo podéis invertir en estudiar vosotros a la carta, y poner ese tiempo y esfuerzo en vuestro negocio, el cual ya está funcionando, entonces es mejor. Pero si no, si no tenéis un negocio que ya está funcionando y estáis ganando dinero, si no estos estáis hiperformando, no tenéis otra. Tienes que hacer una carrera y tenéis que pasar por ese trecho porque os formará y os pondrá ciertos hábitos que son necesarios. Así que hasta aquí un poco el vídeo de hoy. Creo que he puesto un poco de luz en el tema de si realmente queréis hacer una carrera o no. Yo, ya os lo digo, es para cada caso, o sea, cada caso es distinto, pero la mayoría de vosotros, si tenéis menos de 18 años, deberíais hacerla, por lo que os he dicho antes, hábitos, mentalidad de estudio, compañeros, gente, etc. Eso no quiere decir que la vais a hacer y ya todo lo de estudiar una hora al día y tal, no, eso es extra. O sea, si hacéis la carrera y queréis realmente llegar a triunfar, tenéis que por lo menos estar leyendo una hora al día y por lo menos estar estudiando una hora al día. Encontrar el tiempo. Tengo mucha gente que me dice no, es que yo estoy estudiando y no tengo tiempo y tal. No, eso a mí ya no me basta. Yo estoy emprendiendo, estoy montando una empresa y aún así me encuentro una obra para leer, encuentro una obra para estudiar cada día o más. El fin de semana si no hago tres o cuatro. O sea, no me sirve de excusa. Eliminar ver la tele, eliminar estar horas en Facebook, eliminar estar horas en las redes sociales, eliminar todas esas cosas. Yo, por ejemplo, mis redes sociales las he automatizado. Yo no estoy todo el día con las redes sociales. Yo trabajo, hago esas horas, pero me lo he montado de una forma para tener un tiempo y un enfoque en lo que realmente importa, que es hiperformaros y trabajar en la empresa o estudiar si estáis en la carrera. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Seguidme en el Snapchat para recibir vídeos diarios. Me podéis seguir también en Instagram, donde resumo un libro al día. Y en las demás redes sociales, Facebook y Twitter, es el agregador. Por cierto, en Twitter, si me seguís, hago periscopes de vez en cuando. Si entráis en mi página web, eugeoyer, podéis ver los periscopes que he ido subiendo, he ido haciendo anteriormente. Ahí podéis ver los periscopes anteriores, las respuestas, la charla que he tenido con la gente que me ha seguido ahí. Y nada, hasta la próxima.